Bueno muchachos, les voy a dedicar esta canción que me ha ayudado a conocer pueblos y ciudades desde la casa de la familia Ustado Tuba de Guanare, portuguesa con rumbo a Papelón a un espectáculo esta noche, a la Copa Cheo Hernández Prisco con ustedes mañana en Pañeto El Rancho Mañana en Pañeto El Rancho con barro y bomba melota porque en la pared del frente vuela o de abajo está rota y cortar en la menguante una cubrera largota porque la que había anterior se pudrió como una cota Quiero ver en el conozco unas patillas grandotas las patas de maicariaco enredadas con carabota el tronco negro del centro donde estaba una guanota y algún día otro bachaco caminándome a la boca le voy a cerrar la herida al rancho viejo que de lejos se le nota y algún día voy a ponerle el piso de terracota y en la pared del recibo de la dentada grandota hoy en día heredo mi vida la misma herida que me desangra y me agota pero yo voy a ponerle por lo menos la carota por el pañeto también guantiquilo la de ropa ¡Papá Julio! ¡Papá! ¡Mariatúa! ¡Hermano Periuno! ¡Hermano Periuno! ¡Hermano Periuno! ¡Hermano Periuno! ¡Mi amigo El Gavilán de Liseta! ¡Saludos hermano! ¡Sin nada! ¡Mucho éxito en su carrera! Después de remes del rancho le tome que abrí el bañote A mis pasajes cuando vi una llovista al galope Dos cuartonas de campano, la estuja que en un robote El agua de los canales cayendo y el oculto Me provocó escarme un trago, mi llave de palmarote Conseguí un litro viejo que tenía ronco un pasote Me trago y me pasé la mano por el bigote Que según acabo de chana del cuero yo voy a ir a concherla Cuidado, bajón dándole los ajos con el puñal Fue el aurejo del garrote Recuerdo cuando amansaba mi marrón y me cogote Quisiera volverlo a hacer pero no estoy pa' irosote A lo mejor si me anda poquito pero no importa Mañana habrá por bojote Más poquito mamónate y me guía con el rabote La esperanza es mi más fuerte que un corazón de virote Listo Juan Ale que un corazón de virote ¡Opa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!